Más que una raza de perros es un estado de ánimo Vamos a ponernos rabiosos por el tiempo lo que no es aerogónico Puro poder excelente con este anónimo PULPASTE, PULPASTE No digas a tu madre This is white, this is strong, vamos a ponernos de los wars Las años si no se calienta se pone bien pros Si de una vez si le fijas en otra respuesta es paciencia Méteme en presión y verás como se acaba mi paciencia No te comportes como un jefe si ni siquiera eso eres No te sientas en la vera verga solo de los más eres No obedezco ordenes de nadie a menos que seas mi jefe Te calabaré un puñal en mis palabras hasta que trepe Quiero ser malo, malo Quiero ser malo, malo Quiero ser malo, malo Quiero ser malo, malo Yo no sé que hago aquí La maldad está en ti Todo el mundo conocí Dices salvar nada Es pecado que sentí Al infierno vas a ir Con el tráinico del destino acabo de merecir No estás que es imponente No soy un perro inocente Aquí yo fui un millón A ver que te quiera sin poderte Cuando toques somebody I will be You're fucking sick Fuck yo Mira que hay aquí Toda la ira que hay en mí Si no quieres ser lastimado No te acerques aquí Soy un perro protector Con un empuje destructor Si te metes con los míos Te la verás con ese devastador Puedo llegar a ser impaciente Mi ira es para siempre Con culpa de cierta gente No soy de buena siempre No me intentes perjudicar Porque hay un karma que trabajará Intenta acoderme Y te aseguro Que te arrepentirás Tulpaste Tulpaste Más que una raza de perros Es un estado de ánimo Tulpaste Tulpaste Vamos a ponerlos rabiosos Como el viejo rojo Esto es ser homónimo Tulpaste Tulpaste Puro poder excelente Con este crónimo Tulpaste Tulpaste Este Llegas a tu madre Más que una raza de perros Más que una raza de perros Tulpaste 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 Gracias.